Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí con Santiago en el evento de Libertad Financiera en dos días. Él tiene ya el gorro del lobo de Paystreet, acaba de lograr un resultado increíble, pero que sea él quien te lo cuente, Santiago. Platíquenos, gracias por estar acá. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Acosta. Actualmente, o antes de este fin de semana, me hacía llamar economista. Actualmente trabajo en un banco, soy ejecutivo y económicamente puedo decir que, gracias a Dios, me pensaba que me iba muy bien. Después de este fin de semana me doy cuenta que muy bien no es suficiente, que muy bien se queda muy corto para las expectativas y el potencial que tengo. Y me doy cuenta que son necesarias unas pocas herramientas muy bien enfocadas para lograr nuestros objetivos de la manera más óptima y, lo más importante, siendo felices y teniendo tiempo para lograr todos nuestros sueños. Pienso que ahora en adelante tengo las herramientas para seguir creciendo cada día. ¿Ya? ¿Felices? Buenísimo, Santiago. ¿Y ese gorro qué significa? ¿Qué logro hiciste en tiempo real? Este gorro significa que hice 3 mil dólares en un fin de semana. O, mejor dicho, no en un fin de semana, en tres llamadas que creo que no, invertí más de media hora. Entonces, estoy impresionado. No me lo creo. Jamás había hecho mil dólares en 15 minutos. Entonces, pues, nada. Empiezo un camino nuevo y dejaré de ser economista nomás para ser un conquistador del mundo. ¡Guau! Así que seguramente hay muchas personas que están en esa posición, que creen que van bien, que van avanzando bien, pero siempre hay una barra arriba, siempre hay un estándar más arriba. Y felicidades por haber subido el estándar. Sí, muchas gracias. Buenísimo. Todo es gracias a esta señora y a su equipo de trabajo. Así que vamos por más historias y conquistadores del mundo como Santiago. Y gracias porque tu historia ya es un ejemplo de ello. Gracias a ti.